Hola, hola, ay, por fin, no nos vemos desde antes de navidad, ay, ¿qué es esto? Bueno, y así que empezamos la dieta, te quería mostrar, mira, el famoso Roncalli que está en Monqueberestrasse, así, Roncalli Mira el fuego, ay, esa es la casita de un circo, de un gitano, así que bueno, vamos a hablar, año nuevo, vida nueva ¿Ah? ¿Qué más vas a poner nuevo? Quizá yo me haga un look nuevo, tantas cosas que se pueden hacer nuevas Así que vamos a hacer el famoso cuadro de los deseos que tanto me piden y que bueno, dicen que de ilusiones también se puede vivir El que no tiene ilusiones, el que no tiene capacidad de asombro, ¿qué hace en este mundo? ¿Ah? Que se vaya al otro mundo mejor Así que vivamos de la ilusión de qué se puede hacer, desear todo lo mejor para el 2019 Y ahora te muestro cómo se hace el cuadro de los deseos Y yo continúo acá con la dieta, año nuevo, dieta nueva, ¿ok? Nos vemos Bueno, continuamos con el famoso cuadro de los deseos Bueno, si no tienes un cuadro, lo que tienes que hacer es una cartulina, un cartón, algo para poner de base todo lo que tú deseas Un auto, una casa, un trabajo Tú sabes, lo principal en esta vida es Salud, dinero y amor El que tenga esas tres cosas Que le dé gracias a Dios Qué bonito que cantó Bueno, entonces, yo te digo porque yo lo he hecho hace muchos años Y el 80% se me cumplen Hay uno que todavía no se me cumple y que todos ya saben Quiero tener un millón de suscriptores Ay, ayúdeme por favor La buena onda, la buena vibra Así que, yo te voy a poner acá el video que ya hice yo anteriormente Pero la idea es esa En tu dormitorio lo divides en nueve La parte de al fondo a la derecha es la parte del amor Si tú quieres amor Entonces lo pones ahí con las fotos Si quieres le pones billetes Si quieres le pones flores Si quieres le pones velas, perfumes Todo lo que tú sientas que es positivo Este 12, vístete de dorado, vístete de plateado Limpia tu casa, bota todo lo viejo Bota también al marido, también bótalo Todo lo viejo, todo lo que no sirve, chao Ropa, zapatos Que tú veas que ya no los usa después de 6 meses, bótalo A veces tenemos, mira, yo he votado una vez, me acuerdo Porque te conté que trabajé en los teléfonos Y yo ya no quería trabajar en los teléfonos Porque ya se saturó, me cansó Yo dije, mira, ya no quiero Y todos los años decía lo mismo y no, no se cumplía ¿Sabe lo que dice? Agarré todas mis agendas con todos los nombres de mis clientes Todas las tarjetas, mis tarjeteros Todo eso lo quemé Nunca más, nunca jamás Volví a regresar a ese trabajo de los celulares Entonces, sí Entonces acá el bebé está comentando Y bueno Estamos en un sitio maravilloso Se llama el Alster de Hamburgo Vamos a verlo un poquito Mira qué lindo Es hermoso Es uno de los sitios más lindos En verano, en invierno Ahora hace un poquito de frío Pero soportable ¿Cuánto dice? Estamos a día 29 9 grados Uy, ahorita me saco la blusa 29, 9 Entonces, mira Yo te digo lo que se me cumplió Yo puse un novio Y puse una novia Le saqué la cara de la novia Puse mi cara En esa época yo no tenía novio Ni sabía quién era Entonces, no puse ninguna cara Al que yo pueda escoger Al que yo pueda elegir Ya tenía ganas de casarme Porque en una época tampoco tenía ganas de casarme Y entonces se logró Después Puse No sé si te contó No lo he contado Porque son cosas así desagradables Yo tenía una fuente de chocolate de 5 pisos Y me la robaron Voy a ver si hago un chiquitito Para que veas mi cuadro En realidad yo lo tengo guardado Y escribes 12 cosas malas que te pasaron Y las rompes Si tienes cerca al mar Las botas al mar O las quemas a las 12 de la noche Y pones 12 cosas buenas que tú desees Que tu hijo entre a la universidad Que tu hijo deje a esa chica que no te gusta No sé, lo que tú quieras Haces 12 deseos Hazlo desde ahorita Desde ahorita hazlo Para que estés lista Listo a las 12 Y se te cumplan tus deseos Yo en el video que voy a poner acá Explico Cómo funciona El cerebro del ser humano Tiene mucha fuerza Yo una vez Si no lo puedes ver ese video Conté Que el Todos los Me fui pues a una Tenía una amiga que era muy Metafísica Y nos fuimos a una charla De metafísica Y el señor Un Catedrático Especialista En metafísica Él dijo Empezó sus palabras Con esto Todos los santos Hacen milagros Sí Y qué cosa es eso Es tu mente La mente es muy fuerte La mente Te ayuda a que las cosas salgan Si nosotros pudiéramos usar ¿Cuánto usamos? A ver Escríbanme ¿Cuánto usamos de nuestro cerebro? ¿Qué capacidad tenemos para poder usar nuestro cerebro? Llegar a un momento que usemos el 100% y usemos la telepatía Hay gente que es muy, muy, muy inteligente Que tiene el cerebro muy desarrollado Entonces es eso Sin ofender a las religiones Pero es eso El cerebro funciona de tal forma Que si tú vas a la parte positiva Se te va a cumplir todo lo positivo Si piensas en negativo Que no va a salir Si tú mismo te bloqueas Las cosas no van a salir Yo creo que las gaviotas salen más alto que yo ¿No? ¿Escuchas? Son unas bulleras Y bueno Entonces Yo espero que se le cumplan todos los deseos Comenta Si tienes alguna cábala Que puedas compartir con todos nuestros suscriptores Para poder saber Siempre es bueno A veces no sabemos todo lo que nos depara el destino Y la vida Y bueno Te dejo en este lugar maravilloso Realmente espectacular Bebé El camarógrafo Vite Por favor Muestra un poco De estas bellezas Acá las gritonas Las gaviotas Allá estamos en un mercado navideño 29 de diciembre del 2018 Así que buen año 2019 para todos Vamos a estar en el puerto de Hamburgo Voy a ver Oh y ahí está el barco a vapor El único ¿No? El último que queda en Hamburgo No sé si lo puedes apreciar A ver Nos acercamos un poquito El único El barco a vapor El barco a vapor Y bueno Entonces Feliz año nuevo Ahora bajo este video El mañana Vamos a estar un poquito de jazz A ver si te interesa Pome si quieres seguir viendo jazz En el buffet de los domingos Y el día 31 En el puerto de Hamburgo En un restaurante Donde tiene una vista maravillosa Y haremos los famosos Voy a ver Que son las Fuegos artificiales Que lo van a hacer Todos los barcos Que sueltan sus ¿Cómo se llaman esas alarmas? ¿Ah? Alemania es horn Horn No sé Spanish Ich weiß es nicht Si sabes cómo se llama Dime ¿Ah? Los claxon ¿No? El claxon Jupe ¿No? Bueno Ok Entonces Buen año Haz tu cuadro de los deseos Empieza ya ahorita Porque una vez un amigo me dijo Es que no tengo un cuadro No importa En un cartón En una cartulina En un papel En lo que sea Siempre tenemos algo Un cuadro viejo Y lo pones en tu cuarto Y todos los días Así como le rezas A tu santo De tu devoción Le vas a rezar A ese cuadro Quiero tal cosa Quiero este trabajo Quiero esta persona Quiero estar bien de salud Que se me vaya Esa enfermedad Y bueno Ayúdate Que también Dios Te ayudará ¿Ok? Comenta Comparte Quiero crecer Ayúdame a llegar A ser el millón Compártelo en tu Face En tu Instagram En tu Twitter En tu Google En YouTube En todo lo que tú puedas ¿Ok? Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Cheers Si algún día vienes por acá Por Hamburgo Mira a mí me encanta el té Porque viene un montón Ponlo bebé Ahí está Entonces dejas tu tecito Es un desayuno Con croissants Desayuno con Mucho pan Mucha dieta Este es el roncali Este es el roncali 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 Si algún día vienes por acá Es el roncali ی